Encontra tu propio estilo en Boutique 5 Estrellas, ropa para damas, caballeros y niños, si ofrecemos elegancia, calidad y buen gusto. Marcas exclusivas y tallas especiales hacen de nosotros un local único. Y por si fuera poco, Boutique 5 Estrellas mejora los precios con la gran apertura de su nuevo departamento de promociones, donde podrás disfrutar los 7 días de la semana de un 50% de descuento en ropa, zapatos, carteras, artículos para el hogar y mucho más a precios sin competencia. Ubícanos en el barrio Modesto Duarte, contiguo a gasolinera chatiza, Boutique 5 Estrellas, ahora con precios más bajos.